Oye, mamí, mira, Jagari, tú y yo, y ahora le pregunto a ti Ay, tú me llamas, tú no me conoces Yo soy yo, yo he llamado yo, yo he conocido ¿Por qué? ¿A quién me llaman tú, a mi mujer? Soy yo, yo, jagari, yo, y ahora le pregunto a ti Ay, la gente de los barrios ahora me conoces Yo soy yo, yo he llamado yo, yo he llamado yo Yo tengo un sentimiento con mis cuerpos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!